Son 600 personas que fueron evacuadas de los centros poblados que están asentados al filo del río Jatunyacu. Son comunidades que habitan las riberas desde hace 50 años. El simulacro de evacuación lo realizó la Secretaría de Gestión de Riesgos, quienes están alertas frente a la posible erupción del volcán Cotopaxi, que en la actualidad está en alerta amarilla. Bueno, esto corresponde a toda una planificación desde la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto con la Prefectura, el Gat Cantonal y el Gat Parroquial, a fin de estar preparados frente al proceso de erupción del volcán Cotopaxi y que en este momento está con alerta amarilla. La actividad del volcán se mantiene alta. En la actualidad se observaron emisiones con contenido moderado de cenizas hasta un kilómetro sobre el nivel del cráter, con dirección al occidente. Se reportaron lluvias que no generaron la Ares. La parroquia Talag está a 12 kilómetros de las faldas del Cotopaxi, es decir que las corrientes de lodo y escombros volcánicos que descienden las laderas del volcán llegarían a una hora y media. Las comunidades que se activaron el día de hoy fueron Shandia, Angelandi, Centro Talag, Bajo Talag, San Carlos, San Bartolo, Nueva Jerusalén, Jatunyacu y Santa Rosa. Además de la evacuación de las personas, también fueron alertadas cuatro unidades educativas. Los simulacros se realizarán paulatinamente en las parroquias que están cerca del río Napo, como Puerto Napo, Misaguayí, Aguano y Chontapunta. Jaime Eliott, ubicado en la comunidad Shandia, en la unidad educativa Javier Tanguila, ubicado en Santa Rosa, Bia Atena, Bajo Talag, y 6 de marzo Jatunyacu, es el sector donde está ubicado, y la cuarta unidad es Teniente Hugo Ortiz, Nueva Jerusalén. Una parte de Cotundo también sería afectada, por lo que se realizarán reuniones con las autoridades de la parroquia. Con edición de Richard Molina, Segundo Toapanta, Noticias del Día.